Hola, soy Betina González, autora de Las Poseídas, y estoy aquí en La Fil en Guadalajara. ¿Cómo me presentaría? Pienso que como una contadora de historias. Pienso que lo que me lleva a mí a ser novelista, básicamente, alguien me preguntaba ayer sobre el cuento y la novela, ¿no? Y a mí siempre me ocurre la novela. Creo que las historias que se me ocurren son historias de largo aliento, son historias de novela. Y salvando las distancias entre los dos libros se ve en Arte Menor y se ve en Las Poseídas esa pasión por la trama, por contar una historia. Bueno, no fue algo absolutamente planificado, pero pienso que hay una relación entre la pérdida de la inocencia que nos ocurre a todos en ese momento de la adolescencia y el contexto político de los 80, ¿no? La mitad de los 80 en Argentina, donde esa pérdida de la inocencia se conjuga con descubrir un país absolutamente destruido. Destruido, yo diría, en el punto de vista de la fe. De la fe que un adolescente puede depositar en ese mundo de los adultos y sobre todo en el mundo de la participación política y de contribuir en algo en eso. Básicamente es un mundo el que narra la novela de chicas que sienten que no tienen ni siquiera nada a qué oponerse, ¿no? Muy poco. Básicamente muy poco. Creo que lo poco que hay es que yo sí fui de una escuela católica y conozco ese universo. Pero, claro, nada que ver esa escuela con la escuela que aparece en la novela. Universal, lo tengo más claro porque hay autores que releo a muchas autoras, sobre todo. Katherine Mansfield, Flor Shaggy, ya la mencioné, también Lori Moore. Dentro de Argentina decía, cuando venía para acá, que la generación del boom a nosotros, al menos a mi generación, no nos genera el mismo problema que le generó la generación inmediatamente anterior a la nuestra, ¿no? El boom fue una apuesta a novelas totales, ¿verdad? Y también no solo a novelas totales, sino a romper en algún sentido con el realismo, con la convencionalidad del realismo. Claro, la reacción inmediatamente posterior fue volver al realismo o incluso intentar la metaficción. Siento que a la generación de escritores de mi edad no le tienen temor, por ejemplo, al fantástico. Entonces, si bien esta novela no es fantástica, sí rompe en cuestiones del realismo y en eso me siento identificada, por ejemplo, con autores que tienen estéticas muy distintas a la mía, pero son de la misma generación como Samantha Shewley. Bueno, ha cambiado mucho, pero sí lo que siento que se ha mantenido, más bien, es esto que mencionaba hoy, de que la dictadura no es algo que se pueda cerrar. O sea, no es una historia que ninguna novela, ninguna narrativa nos va a dar el cierre sobre la dictadura. Siempre vamos a estar volviendo sobre esos temas, incluso tangencialmente, como lo hace mi novela, porque no es una novela que enfrente directamente al tema de la dictadura, sino que lo hace muy de costado, muy marginalmente. En este momento, el de John Bambi, el mar. A los ocho años, cuando escribí un poema malísimo, con rima, pero fue el descubrimiento de que el lenguaje tenía música, básicamente. Es difícil, porque no uso tanto la web, no pierdo tanto tiempo en internet, siento culpa por estar en internet navegando. Es todo un logro que tengo en Facebook, así que no te diría que soy tan fanática de navegar y de estar en la web. Básicamente vacío, una botella de ginebra, creo que en este momento hay, en el medio del refrigerador. Últimamente, Laurie Moore, escritora norteamericana que tiene una ironía muy fina y que al haber vivido un largo tiempo en Estados Unidos, esa ironía conecta mucho con cosas que yo he vivido de la sociedad norteamericana.